Mi amor ¿Eso es deleite de chocolate? Sí, 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 sí Vos viste el carnet de Juli ¿Lo viste bien? ¿No te preocupa? ¿Qué me va a preocupar? Se le fue bárbaro Estoy hablando del postre El postre, el postre Estoy hablando del carnet de tu hija ¿Sabes lo que me preocupa? La confusión que te genera ¿Qué mejor? ¿Bueno muy bueno o muy bueno bueno? ¿Bueno muy bueno? ¿No? No Muy bueno o bueno ¿Viste? A vos también te confundes Nuevo deleite chocolate Compartilo contigo mismo